Vanita Mi amor vanita, que no puedo olvidar Vanita, con las alas doradas Yo pensaba reír y hoy me pongo a llorar Me cegué, la arranqué de mi vida Pero yo, la volviera a besar A besar, vanita, con las alas doradas Yo pensaba reír y hoy me pongo a llorar Por tener vanidad he perdido un amor Porque yo pensaba reír y hoy me pongo a llorar Música Por tener vanidad he perdido un amor Ay, por tu culpa, por tu culpa he perdido He perdido un amor Por tener vanidad he perdido un amor Porque yo pensaba reír y hoy me pongo a llorar Música 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 Música